Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 3 por 8, 24, baja el menos, ahora 7 por 2, 14, ahora los de abajo, 7 por 8, 56, restamos arriba y queda 10, abajo 56, ahora esta fracción se puede simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso entre 2, 10 entre 2 acá sería 5, 56 entre 2 es 28, 5 y 28 ya no se pueden dividir entre un mismo número por eso ahí termina, 5 veintiocho avos.